La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, hizo un llamado a no tener miedo y a visitar la precordillera de la provincia de Linares. Esto porque los incendios están controlados y ya se está trabajando en la reconstrucción. La secretaria de Estado indicó que debido a los incendios se han visto muy perjudicados los empresarios del turismo, por lo que la idea es que se pueda reactivar esta área en las comunas de la provincia. Pero lo que no podemos hacer es paralizar la vida de las comunidades. No podemos dejar que el temor se instale en nosotros y nos paralice frente a lo que son las actividades productivas, frente a la actividad recreativa, frente a poder usar y disfrutar de los espacios que la naturaleza nos ha regalado. La verdad es que yo creo que los chilenos hemos aprendido durante este tiempo a convivir con los riesgos, pero también a proyectar nuestra vida pensando que estamos en pleno proceso de desarrollo, que tenemos muchas iniciativas que impulsar, que tenemos un país espectacular que nos ha regalado miles de beneficios y que tenemos que disfrutarlo. Así que yo invitaría a la comunidad de Linares a vencer el temor y a pensar que la mejor manera de protegernos es precisamente usando los espacios comunes, fortaleciendo las redes entre nosotros y fortaleciendo también la economía local. Han sido los mismos empresarios turísticos quienes han manifestado que ha habido una baja muy grande en los turistas de la precordillera, esto principalmente por los incendios forestales del mes de enero.